Soy Felipe Cruz y te invito a suscribirte al canal de YouTube Rocío Brauer. Allí encontrarás poesías de amor, desamor, amistad y reflexiones. Canal de YouTube Rocío Brauer. Suscríbete. Quiero internarme en la montaña de tu cuerpo y con leves movimientos hacerte enloquecer. De gustar todos tus momentos, sentirme sobre la luna y despertar cuando llegue el amanecer. Deseo estar en todo tu ser, sentir tu tibia piel y te deseo como la abeja a la miel. Te deseo y esta noche lo sentirás como mujer. Eres volcán y la roca que me provoca, que me hace estar aquí. Ondeando como sutil bola sobre la costa, bésame y hazme eternecer. Eres la fruta que devoro, eres dulce y tierna y entre tus momentos especiales, ahí está. Este lugar que yo más adoro. Anhelo los besos de tu boca, las caricias de tus manos. Y como una gota de miel, quiero escurrirme en tu ser. Hoy sabrás lo que deseo y lo que deseo es querer. Y tú, poseeme hasta dejarme inerte. Sofoca todo mi ser y hazme mil veces sentir. Si es así, entonces déjame el pudor, pues veinticinco horas al día te haría el amor. Quiero detenerte en mi cama. Que grites con fuerza el nombre de este que te ama. Que grites con fuerza el nombre de este que te ama. Que grites con fuerza el nombre de este que te ama.